Presidente, referente a este proyecto de ley al cual felicitamos a la Comisión de Justicia que hace énfasis en poner a este sector vulnerable, en este caso de las mujeres o hombres que han sido ultrajados sexualmente, pero también debo aclarar dentro de las disposiciones complementarias que señalan adecuar el registro único de víctimas, donde hay que establecer que ya hay un decreto supremo emitido el 15 de junio del 2011 en el gobierno de Alan, donde en ahí señala, voy a dar lectura brevemente, el proceso de determinación e identificación de los beneficiarios concluirá el 31 de diciembre del 2011, fecha en que se procederá a su cierre. Vale decir, esta adecuación, por más que se adecúe, no tiene sentido porque ya caducó, ya caducó, ya se cerró, no vía decreto supremo. Lo que habría que añadir, lo que están pidiendo, parte de los 70 mil afectados de esta guerra interna, esta guerra criminal del año 80 al 2000, pedir que se reaperture, que se reaperture, ya que gran parte de los afectados por tabú, por prejuicios y X motivos o por falta de información a nivel nacional no se han logrado inscribir. Los afectados, agremiados, mediante una asociación de todo el Perú, están solicitando en reiteradas veces, han venido al Congreso de la República hace un mes a hacer un plantón, más de mil afectados de todo el Perú, pidiendo que se modifique donde se dé la reapertura del registro único de víctimas. En igual condición, ellos están pidiendo se priorice estas reparaciones económicas que en este decreto de Alan sacó un monto de 10 mil soles para resarcir estos daños, para que se les dé por edades. Vale decir, hablando de edades, en el decreto supremo establece a los cónyuges o concubinos que sean mayores de 65 años o más, a los padres de la víctima muerta o desaparecida que tengan mayores de 80 años y a las víctimas de violación sexual o víctimas con discapacidad mayores de 65 años. Vale decir, ellos tendrían que esperar algunos 20, 40 años, ni qué decir, los hijos. Hay un tema polémico que han venido reclamando los afectados de la violencia política con varios documentos memoriales, tanto al legislativo como al ejecutivo. Es por ello, presidente, que dos puntos puntuales que ellos han pedido. Uno, la reapertura del registro único de víctimas puede ser por un plazo de hasta dos años. Dos, se priorice, no se priorice por años, sino por, perdón, no se priorice, se debe priorizar por años y no por edades. Vale decir, los que han sido afectados han perjudicado a un ser querido el año 80 a 72 años. Primero a ellos se les debe dar la reparación económica. Los que han sido o han perdido algún familiar el año 2000 o 99, por consecuencia a ellos la reparación será último. Y no como ahorita lo vienen haciendo por edades, porque hay muchos afectados de la violencia política en una situación crítica con cáncer terminal, que no pueden beneficiarse de esto. Simple y llanamente porque tienen que cumplir 85 años. Yo creo este decreto supremo que salió de repente con buenas intenciones, pero los ata en la totalidad a los afectados. Y también señalar que en el gobierno de Alan García, en los cinco años, destinó 20 años para esta reparación. En el gobierno presente de Ollantumala, ha destinado 140 millones en su primer año. Vale decir, presidente, que hay una predisposición del Ejecutivo, incluso de analizar este clamor que vienen haciendo de la indemnización que por decreto está de 10 mil nuevos soles y los afectados piden un número de 10 UITs. El Ejecutivo lo está analizando, esa parte económica al cual no nos compete, pero ya hay una predisposición por ellos de hacer justicia de la forma más criminal y escuchar cada testimonio es terrible, que el otro y el otro, donde han perdido no sólo vidas, sino también han perdido sus animales y demás enseres, habrá cicatrizado por fuera el daño, pero interiormente lo siguen llevando. Presidente, yo voy a dar lectura de un proyecto de ley que he presentado, que se ha quedado lamentablemente en el camino, no ha sido acumulado, para que se pueda resarcir este pedido, que esto lo hemos hecho conjuntamente con los afectados, con la SEMAN y el viceministro de Justicia. En el artículo, es el primer artículo, modificación de la centésima octava disposición complementaria y final de la ley 29.812, ley de presupuesto del sector público para el año fiscal. Modificase la centésima octava disposición complementaria y final de la ley 29.812, ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2012, en los siguientes términos. Centésima octava, autorícese, ahí estoy pidiendo la modificatoria, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ya que el SEMAN ha sido adscrito recién al Ministerio de Justicia. Anterior, con la ley que hemos aprobado, la ley de presupuesto estaba adscrito a la PSM. O sea, hay varios vacíos que se tiene que corregir. En igual condición, bueno, ahí señalamos, referente a esto de las reparaciones económicas establecidas en sus artículos, en igual condición, presidente, en el artículo 2, la precisión del artículo 3º del decreto supremo, la 051-2011-PSM, donde establece la reparación económica establecida en el número 3.1, vale decir, darle las facultades para que el Ejecutivo, de acuerdo a sus funciones, ellos puedan establecer mediante un decreto supremo. Y el último, o perdón, el artículo 3º, la derogatoria de los requisitos y condiciones establecidas en la única disposición complementaria final del decreto supremo de la 051-2011-PSM, no... Señor congresista, por favor, si pudiéramos estar más atentos a cada intervención. Sí, presidente, hay donde, para que se pueda ampliar el registro único de víctimas, y también pueda funcionar este dictamen de justicia, para que se pueda resarcir a esas personas. Bueno, voy a alcanzar la propuesta, la propuesta que se hizo llegar con firma de varios parlamentarios, y sobre todo, presidente, creo ya se ha hablado en demasía, por varios años, décadas, sobre esta guerra interna, esta guerra criminal del 80 al 2000, donde el 70% de los afectados son quechua hablantes, vale decir, son personas de comunidades campesinas, nativas, indígenas, a cual hasta la fecha de hoy, después de 32 años, no se les está haciendo injusticia. Es, creo, algo lamentable, presidente, a esta altura, donde se habla de indemnizaciones también de otras vidas, yo creo, de estas personas que no tienen voz, quien les apoye en resarcir los daños lamentables que se han suscitado en algún momento por falta de una política nacional de lucha frontal contra el terrorismo de una manera adecuada, que, por cierto, los gobiernos de turno en algunos momentos han subestimado, y por ello, presidente, quiero concluir alcanzando este documento para que tuviera bien la Comisión de Justicia de evaluar y acumularlo por el bien de los afectados de la violencia política y no estemos haciendo parches y parches. Gracias, presidente. Gracias.